Devastado porque mi último partido en la Champions con el Bayern fuese uno amargo. Toda la plantilla y yo mismo estábamos determinados y hambrientos por alcanzar las semifinales. Duele. Lo que sé es que nos convertimos en campeones no solo por las victorias, sino también por los reveses del pasado. No desperdiciaremos esta pérdida, mientras se resuelve la situación contractual de Ramos para con el club blanco, Alaba cobrará unos 10 millones limpios por temporada. Rumores señalan que había pedido un sueldo de 11 millones netos por campaña, una cantidad pareja a lo ofertado por la entidad blanca, situándose en uno de los primeros puestos de la escala salarial de la plantilla blanca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.